Me siento muy orgulloso porque verdaderamente es un esfuerzo sin precedentes, donde no tiene fines de lucro y donde lo que queremos hacer es, y aquí gobernador a ver si te animas, queremos de alguna manera legar toda la obra y hacer un museo para que toda la obra se queda y sea visitada por todos los mexicanos y por toda la población que venga y obviamente Acapulco creo que sería un gran lugar.